En este momento histórico me complace sobremanera presentar esta moderna ambulancia signada como Alba 13, es una Citroën, la misma que viene equipada técnicamente en días posteriores continuaremos incrementando equipos médicos con todos los adelantos tecnológicos para una atención especializada y capaz de calificar como ambulancia tipo 2 por el Ministerio de Salud Pública. Pero esto no es todo, nuestra ambulancia además de tener bomberos y maquinistas profesionales hoy contamos con dos paramédicos titulados. Nuestra ambulancia estará totalmente equipada y lista para dar soporte vital a la ciudadanía. Dentro del presupuesto de la Asignación General del Estado, pues se ha canalizado un porcentaje para poder contratar a este caso a los paramédicos. No hay labor más noble que la de alguien que esté presto a arriesgar su vida, a entregar su vida por los demás. Y eso es del Cuerpo de Bomberos, pues nosotros simplemente somos autoridades que debemos y tenemos la obligación de apoyarles. Personalmente soy muy agradecido al Cuerpo de Bomberos por su preocupación, por su interés, por su capacitación y de estar siempre bien preparados para cualquier emergencia. Gracias, porque ellos siempre han estado colaborando con nosotros, con la Policía Nacional y han estado prestos para cualquier cosa que nosotros necesitemos. Extender mis más sinceras felicitaciones al Cuerpo de Bomberos, a su personal que arduamente labora por mantener y precautelar la seguridad de cada uno de los jironenses. Yo creo que el día de hoy es un día especial en donde podemos observar que nuestro Cuerpo de Bomberos se sigue implementando, se sigue profesionalizando. No, nunca sabemos lo que nos va a pasar y creo que esto es, no sé, una gran ayuda para todos nosotros. Quiera Dios que nunca nos pase nada, pero nunca sabemos. Es un orgullo tener un Cuerpo de Bomberos que esté muy bien equipado y que esté representando a Girón siempre en todos los problemas que se estén presentando. Y esta ambulancia justamente es el reconocimiento a esa entrega, a esa donación, porque el bombero desinteresadamente es quien entrega su tiempo, sus cualidades, los dones que ha recibido de Dios, su vida y su corazón al servicio de los demás. Justamente hablábamos de las bondades del instrumento de trabajo, pero principalmente la bondad del ser humano es la que prima por todo y sobre todas las cosas.